Segunda de Samuel capítulo 11 a la altura del versículo 15 bendito sea el todopoderoso Segunda de Samuel 11 15 bendito sea el Señor, aleluya Mi alma adora al Señor, aleluya, mi alma adora a Dios Mi alma bendice tu nombre Rey de Reyes y Señor de Señores Adoramos tu presencia en esta tarde, bendito sea el Señor Segunda de Samuel capítulo 11 a la altura del subversículo 11 15 perdón, bendito sea Jesús Y por ser esta la poderosa palabra de Dios Yo quiero proceder a hacerla pública leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Subalo más en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Yo también digo amén, dice así bendito sea el Señor Y escribió en la carta diciendo poner a Uriah al frente en lo más recio de la batalla Y retirado de él para que sea herido y muera Bendito sea el Señor, aleluya Cierre su Biblia y acompáñeme a darle gracia al Eterno por su palabra En esta preciosa tarde Padre mío te doy gloria, te doy gracia Tu siervo me ha presentado en oración en este día y yo no voy a llover sobremocado, solamente quiero darte gracia porque me permite estar aquí en este día para disertar tu palabra Gracias porque tú eres Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia amando de mi alma Aquí estoy Padre mío, permíteme predicar con gozo, con denuedo, con revelación, con poder, con autoridad, con gloria Y pase lo que pase te daré la gloria porque tuya es Anda Espíritu Santo que sea tú moviéndote con poder, que sea tú levantando al caído en este día Que sea tú obrando en milagro Señor mío para gloria tuya Anda fortalece las rodillas en déble Dios de mi alma Que tu nombre sea glorificado en este día, en este lugar Hazlo otra vez papá mío Hazlo otra vez Rey de gloria Hazlo otra vez Y te daremos gloria porque tuya es Señor amado Gracias Señor porque tú eres Dios Escudo alrededor de mí, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza Tú eres mi escudero y también mi retaguardia, aquí estamos Yo creo que tu presencia se mueve en este lugar Hay alguien que pueda batir su mano al cielo y adorar al Rey de Reyes Hay alguien que pueda batir su mano Abre tu boca, desata tu lengua Dale gloria al dueño de la maquina, neva, senda Abre tu boca, dale gloria a papá Dios, aleluya Yo siento su mover en este lugar Alguien que grite gloria Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta Dale ese aplauso fuerte Oh gloria al que vive Vamos a disertar la palabra del Señor Gloria a Jesús Usted puede sentarse si decide hacerlo Y si quiere quedarse de pie y adorar al Señor también Bendito sea Jesús Vamos a hacerle culto a Jehová Un culto bueno Bendito sea el Señor Cuando el Señor nos va a entregar algo No nos da lo mejor Él busca No nos da lo peor Él busca siempre lo mejor A Jehová hay que hacerle un culto bueno Alabado sea el Cristo que vive Cuando usted va a adorar de su mejor adoración Cuando va a batir la mano Bátela para arriba Que el diablo sepa que tú estás aquí en este día Oh gloria al Señor Si Dios te dejó con vida Te dejó vivo Para que dé la noticia Mi alma adora Al Cristo que vive y que liberta Para que diga que Él es real Que Él es todopoderoso Que Él cambia Que Él transforma Oh gloria al Señor No te quede callado en este día Adora a tu Salvador Aleluya Quiero ministrar con el tema No lo dejes que muera Bendito sea el Señor Tópale a alguien Dale esta palabra Dile no lo dejes que muera Bendito sea el Cristo que vive y que liberta Esa es la palabra que quiero compartir Y quiero utilizar Segunda de Samuel En este día Bendito sea el Señor Para desglosar el texto sagrado Alabado sea el Señor Hemos escuchado del Rey David Un hombre escogido Que Dios longuió Bendito sea el Todopoderoso Mientras pastoreaba las ovejas Mientras estaba en el campo La Biblia establece Que Dios envió a Samuel A las casas de su patria Isaíte Pelén Y cuando llegue a las casas De Isaíte Pelén Que obale Tico a Samuel Ahí está el Rey Ahí está la persona Que vamos a un kir Como Rey Vete Llévate un cuerno de aceite Que ahí está el instrumento De turno El instrumento Que voy a utilizar La palabra específica Que cuando Samuel Llega a la casa De Elías Bendito sea el Señor Se encuentra Cuando llega a la casa De Isaí Se encuentra con Elías Un muchacho robusto De buen parecer Se le pareció a Saúl Tenía el mismo tamaño La misma estatura Y él dijo Es aquí el unquito De Kiobá Y Kiobá Digo No, no, no Samuel No es con él El propósito Ustedes ven Lo grande De su estatura Machopeo Bendito sea el Señor Escudriño el corazón Ese no es Parece ser Que hay que tener El corazón De guerrero también Nada más No el cuerpo Ni el físico Bendito sea el Cristo Que vive La palabra específica Que él le pregunta ¿Acaso hay otro De tus hijos? Y él le responde Así queda uno El que apacienta Las ovejas Y él manda a buscar A este muchacho Samuel le dice Mándalo a buscar Porque no nos sentaremos A la mesa Hasta que él venga Cuando David llega Ediondo a proceso Ediondo al campo Ediondo a ovejas Mi alma bendice Al Cristo Que vive Y que libertad Es cierto Que huelía a desierto Que huelía a ovejas Es cierto Que huelía a oso A leones Pero era con él El propósito La palabra establece Bendito sea el Señor Que cuando llega David Que obal Le dice a Samuel Levántate Y úngelo Porque este es El hombre tenía El llamado de Dios Conocía a Dios El hombre bendito sea el Señor Que obal Usaba en todo el terreno El hombre antes de pastorear Ya pastoreaba Fue preparado por el Señor Aleluya Fue instruido por el Señor Para pelear Para batallar El hombre tenía conocimiento De quien era Dios Pero tenía debilidades También La palabra establece Que en un tiempo de guerra Esto es para entrar Donde yo voy En este día En un tiempo de guerra Y de cosecha David no discernía El tiempo Ni estaba en la guerra Ni estaba en la cosecha Dice la palabra Que se paseaba ocioso En el balcón De su palacio Y mientras se paseaba ocioso En el balcón De su palacio Dice la Biblia Que estaba a besabés Bañándose mi alma Adora al Cristo Que vive Donde se estaba bañando Como se estaba bañando La Biblia No especifica Al parecer Bendito sea Que asusta David de arriba Estaba observando Esta mujer Como se bañaba La Biblia dice Que nosotros Somos tentados Y seducidos Y atraídos Cuando de nuestra propia Concupiscencia O sea Los malos deseos Somos seducidos Y atraídos Los malos deseos Son la concupiscencia La concupiscencia Son los malos deseos Que hay en nosotros David no estaba En la posición correcta Con el llamado Que él tenía O estaba en la cosecha O tenía que estar En la guerra Cuando tú no estás En la posición correcta Corre peligro David se quedó David se quedó en el balcón Y se paseaba Alabado sea el Señor Y miró Esta mujer La codició Y no solamente La miró Sino que llamó A uno de sus sirvientes Y le dijo Y le dijo que la traiga La mandó a buscar La Biblia Especifica Que él preguntó ¿Quién ira? Y le dijeron Esa es la esposa De Uriah Uriah no era un guerrero Uriah no sabía De guerra Uriah no sabía De armamento Uriah no sabía Manecar espadas En la iglesia Hay gente Que están ocupando Posiciones Que van a provocar Su propia muerte Porque es que No están preparados Para esa posición No han sido preparados Para estar en el lugar En el que están Y el que está peleando A lo loco Es como un delincuente Con un arma de fuego En la mano Sin saberla usar El primer balazo Se lo va a pegar El mismo El primer tiro Se lo va a pegar El mismo Uriah no estaba capacitado Y David lleno de malicia La palabra establece Que David hace una carta Y se la manda Al jefe Del campamento De la campaña De guerra Y le dice Colócame a Uriah Al frente Uriah no podía Estar en el frente Porque es que Él no sabía De espadas En la guerra Hay diversos tipos De posiciones Ni al mador Al Cristo que vive Hay gente Que no salen En afiches Pero son escuderos Hay gente Que cuando Baten la mano Para arriba El diablo corre Hay gente Que cuando Se levanta De madrugada Creyente Que nadie Lo conoce Siento odio aquí Gente que son Anónimo Para el diablo Pero la tiniebla Te conoce Gente que no Ven los demonios Pero saben Donde están Y catarrabasanda Gente que no Tienen visión Con demonios Nunca han visto Uno Pero están Seguros Que están En un lugar Gente que llega Y dice Yo no he visto Los demonios Pero están aquí Yo no he visto Demonios en esta casa Pero están allí Siento la influencia De que están aquí Mi alma dura No lo deje Que muera Algo pasó Algo provocó Que Uriah muriera Algo provocó Que este muchacho Este hombre de Dios Perdiera la vida En la guerra Cuando David Manda a Uriah Con la carta Algo que me gusta De esta historia Es que Uriah Iba con la carta En la mano Hay gente Que van con su sentencia De muerte en la mano Pero están Zombies Están ciegos Hay que leer la carta Ver lo que dice El rey le entregó La carta al mismo Con su orden de muerte Con la orden De que lo mataran De que lo pusieran Alante en la batalla Mi alma dura Al Cristo que vive Yo siento a papá aquí Hay gente específico Que Dios lo trajo A este lugar Gente que le entregaron La carta Con la orden de muerte Pero ahora Se van a virar los papeles Mi alma dura Al Cristo que vive Hay gente que no va A dejar morir a otro Ni macumacua Hay gente que tiene visión Y aunque tú no tengas Yo Maculele y macenda O gloria al que vive Y que liberta Siéntelo como llama En este día Hay un reverente Que no te va a dejar morir No lo dejes que muera Es cierto que Él no sabía de guerra Y usted se preguntará Pero por qué murió Y quien lo mató Usted me siguió la corriente Me siguió la secuencia El texto donde yo leí Dice Que el rey nada más No escribió Que lo dejen Lo pongan al frente Alabado sea el señor Que lo pongan Alante en la batalla El rey también dijo Y apártense de él Cuando tú dejas solo Al que esté en peligro Está provocando Que el diablo lo mate Porque es cierto Que él no sabía de guerra Pero los que se le despegaron Del lado Si sabían Si ellos se hubiesen Quedado ahí Cuando venía la espada Le decían Mueve teoría Que viene para encima De ti Hay gente Que hay que dejarlo Quieto en la iglesia Hay gente Que ve lo que otros No pueden ver Por eso en el pueblo Se mete como una quiquilla Y una pequeña batalla Porque hay un sinnúmero De gente Que el diablo Quiere quitarlo de adelante Del frente Porque te quiere tirar Del frente Porque tú ves mucho Y cuando tú ves mucho Tú eres una amenaza Para Satanás Él quiere robar tu visión Él no le gusta Que tú veas El problema De algunos hermanos Que están aquí En esta tarde Es que ven mucho Antes de que venga algo Ellos lo ven Ellos conocen al diablo Cómo se mueve Ellos conocen La tiniebla Cómo se mueve Papá te dejó vivo Para que diga Yo te conozco Yo sé quién tú eres Diablo Yo sé cuando tú Quieres matar a otro Yo sé cuando tú Te estás moviendo Yo sé cuando tú Estás operando Entonces hay gente Que hay que dejarlo quieto A mí me dijo Una pastora Que ella no me invitaba A predicar Porque yo reprendía Mucho al diablo ¿Y a quién reprendo? Me dice Cuando tú dejes De atacar al diablo Yo te invito Porque eso causa guerra En guerra estamos Desde antes de ser cristianos Lo que pasa Es que al venir a Cristo La guerra reció Porque tú estabas bien El problema empezó Desde que dijiste Yo quiero a Cristo El problema empezó Desde que tuviste un sueño Donde Dios te mostró Lo que venía El problema está Desde que te metiste Un ayuno Y saliste revestido De una gloria Sobrenatural El problema está Desde que abriste tu boca Para decir así Dice el Señor Desde que dijiste Señor aquí estoy Y te voy a servir Aunque me muera Te voy a servir Con fuerza Y sin fuerza Y se nos reprenda Tanto al diablo Que eso se ve mal Y ustedes los cristianos Reprenden mucho A la tiniebla Atacan demasiado Al diablo Que este pleito Te empate Por eso cuando alguien Te ministra Y te dice A ti te odia El diablo Dile por nosotros Estamos empates Este pleito Está igual Porque si él no quiere Sabe de mí Yo tampoco quiero Sabe de él Cuando ella me dice Que no reprenda Al diablo Yo le digo Pastora le puedo Hacer una pregunta Me dice dime Le digo Él es primo suyo Sobrino suyo Es su hermano Es su papá Dios reprenda A ver salir Le digo Ve que como no es familia suya Hay que reprenderlo Hay gente que reprende Lo que ve Hay otro que reprendemos Hasta por sospecha Yo no sé si el diablo Pero por si acaso El Señor te reprenda Yo no Santo mi alma durra Al Cristo que vive Bate la mano para arriba Que aquí hay gente Que corre en peligro Y no lo vamos a dejar morir Hay gente en el pueblo Que están caminando Con amenaza Chama Arrabacanda Kimalumacua Oh gloria Al que vive Y que liberta Cuando tú abras lengua Algo pasa Cuando tú abras lengua Se va el diablo Se van los demonios Abre tu boca No te quedes callado Lo que pasa es que la gente No entiende Cuando tú ves el espíritu La gente no sabe Cuando Dios abre tus ojos Hay hermanos en la iglesia En el culto Que tiran trompa Y el que no entiende esto Dice Como es que danzan Esta gente de ahora Cuando yo me convertí No danzaban así Ah cuando yo me convertí Tampoco Pero es que ahora No han cambiado Los demonios Ahora hay unos demonios Que parecen karateka Nos vamos a ir a la pata Pues nos vamos a la pata También Mi alma adora al Cristo Que vive y que liberta Ah pero no nos vamos A dejar morir Ni vamos a dejar Que muera El que está al lado Hay gente que son expertos Diciendo Yo sabía que se iba a descarriar Yo tuve un sueño Porque tú eres más cobarde Que él Porque si tú viste Que se iba a descarriar Y no peleaste Y lo dejaste Que muera Te faltó gallantía Te faltó coraje Échatelo a Ñango Échatelo al hombro Y dile Vamos para el otro lado Porque para que vendan droga Y que nosotros Lo veamos prostituyéndose En la calle Mejor pelear por ellos Para que se queden aquí Hay gente que no necesita Mucho en el evangelio Hay gente que con un te amo Lo logra Hay otros que no necesitan Dos mil pesos Hay gente que con un abrazo Lo logra Hay gente que tú Diciéndole que Oba Está contigo Reciben fuerza Y echan el pleito Hay gente que tú Te lo topes en la calle Y te dicen No te rindas Mi alma Adora al Cristo Que vive Yo pasando Por una situación fuerte Una pastora Me llamó Y me dijo Te quiero invitar A un retiro Y yo le dije Pastora No, no voy a predicar No tengo fuerza Y ella me dijo Ven, no es como predicadora Quiero verte aquí Quiero que tú Estés aquí conmigo Bendito sea el Señor Quiero verte aquí Bendito sea el Todopoderoso Le digo Pero no me de parte Ni me menciones Voy a ir tranquilita Todo el camino Desde la mañana Satanás Ministrando mi corazón Mi vida Dándome a entender Que todo ha sido en vano Alabado sea el Señor Que predicar Ha sido en vano Alabado sea el Cristo Que vive Que decir que Cristo Viene ha sido en vano Cuando llego al retiro Me tiro de rodillas Le mando un papelito A la pastora Llegué temprano Estoy aquí de rodillas Alguien tenga que abrir la boca Un hermano Milby Y un grupo de personas Y el Señor Me abrazó Me predicó Y acepté a Cristo Esa noche Me llevó a signar Me dio ropa Y después te dio Por ella estoy aquí Y ahora Dios Me tiene predicando Y ella dice Bersalini Ponte de pie Que soy tu Ica en la fe Con Choco Malecu Ni más anda Hay el Espíritu Santo Oh vaco Erra vacanda Me dijo Tú ves que no en vano Así hay muchos Que están vivos Por una palabra Que tú Malo Erra vacanda Siento a Dios aquí No lo dejes que muera No lo dejes que morir No lo dejes Malencané Lo que tú portes Demasiado grande Dios te necesito Ponte en gol De esta batalla Santo Uff Ay abrazanda Uff Erra vacanda Aquí Atatatatat Siento a mi padre Oh gloria Al que vive Que se mueve Hay que hay gente Que necesita saber Hay gente Que no se ahorcaron Por lo que tú portas Hay gente Que respiran todavía Por lo que tú portas No lo dejes que muera Hay gente Que menosprecia Tu llamado Pero por lo que tú portas Hay muchos Que no se han tirado Del puente Hay gente Que te ve Y dices Ay Amazenda aquí Abacay Yo siento revelación de Dios Hay que hay gente Hay gente Hay gente que el diablo Quiere como menospreciarlo Humillarlo Si te ataca Es porque te ve Como un exponente Si te ataca Es porque tú le estás Causando estrago Si no quieres Que tú hables Es porque cuando tú hablas Algo pasa Si no quieres Oh gloria a Dios Yo di que me voy a quitar La vida Me voy a matar Y ahí vi que tú Te bajaste de esa calle Y cogiste abrazarme Yo estando toda sucia Inmunda Y yo recuerdo Que en el oído Le decía Mi padre te ama Mi padre quiere limpiarte Mi padre quiere levantarte ¿Tú te crees Que tú a lo loco? Oh gloria Al que vive Lo que tú estás haciendo Está haciendo su trabajo Lo que tú dices Causa efecto En el mundo espiritual Por eso el diablo Quiere callarte ¿Tú no ves como Sopla El viento de Jehová Cuando tú estás hablando Tú no eres normal Tú no eres común Tú no has visto Lo que causa Tu adoración Yo siento a Dios aquí Es catarrabasanda ¿Por qué te quiere callar Si tú no representas peligro? Y talé, talé ¿Por qué te quiere detener Si tú no representas peligro? Un catarrabasanda ¿Por qué no quiere Que tú estés de pie Si tú no vales nada Según él Si él te dice Que tú no eres nada ¿Por qué te quiere Sacar del evangelio? ¿Por qué no le conviene Que tú Más loco Ni más cinda Oh gloria Al que vive Hasta el presidente Los políticos Cuando van para un lugar Van con un escorte Llevan gente Que van franqueando El automóvil ¿Dónde él va? Y si alguien Ataque ese automóvil Los que van Bendito sea el señor Franqueando al presidente Salen al frente Sacan la UCI Las armas largas Las armas cortas Porque su responsabilidad Es cuidar la vida Del presidente Y esa gente Tienen hijos Esa gente Tienen esposa Pero su responsabilidad Es que el presidente Llegue bien A donde va Nuestra responsabilidad Es que el pueblo Llegue bien A donde va Nuestra responsabilidad Es que el que Este agonizando No se muera Hay gente Que no lo podemos Dejar morir Están adelante En la batalla Y ellos no saben Pelear Pero tú sabes Échatelo a ñango Es que como usted No quiere Dios va a poner A otro Hay hermanos Que saben Que no tienen La capacidad Pero como usted No quiere Pelear Alguien tiene Que echar El pleito En las iglesias Hay hermanos Que viven Desacreditando Donde se congrega Ellos dicen No me toman En cuenta Pero cuando le dan La oportunidad No la quieren Dicen No me ayudan A crecer No me dan Para que prediquen Pero cuando le dan El mensaje Dicen con el dedito No estoy preparado Dicen que no lo ponen Como líderes Pero cuando lo ponen Como líder Dicen yo no puedo Entonces a quien Vamos a poner Como líder Traemos los impíos Buscamos los muchachos En los puntos Mi alma Adora al Cristo Que vive Y lo ponemos A liderar aquí Es a ti Que te toca Y lo grande Que cuando colocamos Esas personas Que no tienen Tanta preparación Y capacidad Los que están preparados Dicen Lo va a hacer mal Va a perder la batalla Yo tengo 20 años En el evangelio Así con orgullo Y él lo que tiene Son unos meses Y ya di que Que está rugiendo Porque sobre él Cayó la gracia Si tú no quieres Dios va a poner a otro Aquí nadie es indispensable En el pueblo Hay gente que cree Que si no predica Se va a terminar La obra ahí Hermano Hay gente En los montes Pidiéndole a Dios Que le den ministerio Hay gente En la cueva Metido ahora mismo Diciéndole al Señor Abreme puerta Si tú no vas Dios va a bajar otro De aquellos que quieren Hacer el trabajo Hay una filita De gente Loco Porque Jehová Le haga una seña Para descender De la montaña A predicar A sacudirse A hablar lengua Y usted que tiene El llamado Aleluya Priven firifiri No se sacude No se mueve Dicen Porque ya usted Se graduó A mí me gusta Ver la gente Que se olvide De las uñitas Y del cabellito Y se envuelva Como un repollo Y le diga al diablo ¿Qué es lo que te pasa? Mi alma adora Al Cristo Que vive Y que liberta Porque aquí Habimos gente Que si Satanás Fuera humano Ya le hubiésemos Despegado una oreca Porque es que no tienes alto Mi alma adora Al Cristo Que vive Y que liberta Ah pues no te quede dado Si él te tira Tírale tú también Te va a morir ahí Golpe y golpe Y tú sentado Aunque sea una bulla Bate la mano para arriba Aunque sea De peluca Fíjate como dicen en Colombia De greñate Sacúdete A algo Para el Señor En el culto A un culto Que haya que lavarte las ropas Cuando tú llegues Desde que yo me convertí Antes de casarme Cuando yo llegaba a mi casa Con la ropa seca Después de predicar Mi mamá con tristeza Me decía ¿Qué pasó? Se suspendió el culto Yo le decía Se dio Pues no pasó nada Digo más o menos Pero cuando yo llegaba Sudadita De una campaña Con esa ropa Y con esos cabellos Todos greñados Como que si hubiera echado Un pleito con alguien Y nos jalamos hasta la greña Ella me miraba Y se reía Y me decía Se metió Y yo le decía Si se metió Un chipito Hubo un corre Corre Un cuidero Mi alma adora al Cristo Gózate en el culto Gózate en la presencia Del Señor No lo dejes que muera Dale culto a Jehová Bueno Adora bueno Canta al Señor Bueno No esté apático Nunca En un culto Adora al Señor Con regocijo Si alguien Tú no tienes mano Tocale a alguien Y dile Prétame la tuya Dile sacúdate Que estoy en un pleito Porque hay cosas Que se pegan Hay gente Que están secos Que te llevan A su terreno Y al rato Estás tú Hasta durmiéndote En el culto Pero hay otro Que cuando dicen Gloria Te cambian de posición Hay una gente Que cuando adoran Al lado tuyo Se te eriza la piel Como un pollo Cuando le quitan Todas las plumas Y tú nada más Dices Oh fresco Me dio hasta aquí Yo no lo sabía Y tú estabas Medio dormido Y te pones de pie Y bate la mano Y dice Que yo va Estoy presente Estoy aquí en la lista Ordename Dime cómo me muevo ¿Qué hago? Y el Padre nada más Te dice Abre tu boca Con voz de trompeta Que cuando tú Adora los demonios Tienen que salir Del arrio Hay gente Que no la podemos Dejar morir No se preocupe Que no voy a ser Tan extensa Hay gente Que no la podemos Dejar morir En el pueblo Que son necesarios Que necesitan Una palabra Hay gente Que hay que Subírselo a ñango A caballitos Al hombro Pero no lo podemos Dejar morir Ellos no tienen La capacidad todavía Pero tienen la intención Ellos quieren Hay muchachitos Que vienen subiendo Que porque son nuevos Uno no los puede Dejar morir Hay que ayudarlos Y dejarlo Que sigan predicando Porque para yo Verlo en un punto Prefiero verlo Aquí envuelto Como un repollo Ministrando Glorificando El nombre del Señor Es que hay gente Que son nuestros relevos Ni armador Ni armador al Cristo Que vive Y que liberta Que viene En fraquecito Con una unción Fresca Y hay que dejarlo Pelear Unos muchachitos Que vienen Lo que pasa Es que cuando usted Vea a otro Como una amenaza Usted no va a fluir Yo he estado En escenario Con predicadores Y lo veo nervioso Porque le entregaron A un adorador Y trajo el cielo A la tierra Y hay un mover De Dios tan fuerte Que el que no tiene A Dios se bloquea Porque se te olvida Que aunque hayan 20 Dios te llevó a ti Dios va a dejar algo En la reserva Para la vasija de turno Y yo lo veo inquieto Y le topan al coordinador Ya entregame Porque en su corazón Ellos dicen No me va a dejar nada Mi alma adora al Cristo Que vive Y que liberta Ya que se detenga Que se calle Al contrario Dile a papá Usa lo más Que si tengo que pasar A despedir Yo te pido Lo importante Es que tú te muevas Uno porque el pueblo Pone la mirada En el hombre En uno Pero yo he ido a actividad Por ejemplo En una ocasión Con Melvin En Baní Y cuando le dieron Para que me entregue Lo que cayó encima De ese muchacho Fue demasiado grande Y yo de atrás Entendí y discerní Que el asunto Era con él Que yo no era La vasija de turno Y el enemigo Quería como bombardearme Tú eres la que Estén en el afiche O gloria al que vive Y que liberta Pero Dios me hacía Entenderle con él Que quiero hacerlo hoy Y él cuando vio El ambiente Dijo Manita ven pasando Y me pasaba el micrófono Y yo de atrás Le decía Sacúdete Que es contigo Mi alma adora Al Cristo Que vive Sacúdete tú Que es contigo Y volvía Y me llamaba A ver Corra manita Y yo le decía Sacúdete Hay gente que uno No lo puede parar Lo que hay que decir Le sigue Hay gente que pasa Canta un coro Y se mete una gloria Y el pueblo Le hace seña Porque viene el predicador Cuando pasa el predicador Dios hace un silencio Porque era con Adorador Adorador Que Dios quería hacerlo Y esto es que hay Prenderlo a discernir Mi alma adora Al Cristo Que vive Y que liberta Es más Cuando tuve esa manifestación Dile al adorador No te me vayas Vamos a seguir la secuencia Junto Mi alma adora Al Cristo Que vive Dice la palabra Dice la palabra Que pusieron A Olía Al frente Pero la orden De David fue No solamente Que lo pusieran Al frente Sino que lo dejaran Solo Y él no sabía De guerra Él no sabía Pelear Nosotros Ya Dios no sabe Lo que va a hacer Con nosotros Porque nosotros Como quiere mal Antes de que viniera La pandemia Casi todos los predicadores Decían Viene algo fuerte La iglesia Va a ser sacudida Usted se acuerda Y ahora que Dios Está sacudiendo La iglesia Al mundo entero Y se está cumpliendo Lo que tú dijiste Está asustado Tanto que tú Abrió la boca Y decías Yo estoy pago Si el diablo Me mata Me voy con Cristo Y ahora está turbado Mi alma adora Al Cristo Que vive Y que liberta Es de verdad Que nosotros Estamos pagos El impío dice Yo estoy pago Aquí lo que estamos pagos Somos nosotros No te equivoques Si Satanás No mata Pierde Y si nos deja vivo Como quiera Pierde Si nos mata No vamos con Cristo Y si nos deja vivo Le vamos a seguir dando carpetas Porque esta guerra Hasta que suene la trompeta Entonces ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Tú no decías Si me muero Ni culto me haga Cántame el número 20 Y entiérreme Todos decían Si yo me muero Gané Porque el apóstol Pablo Dice Que el vivir En él es Cristo Y el morir Es ganancia Pero ahora nadie Se quiere ir con el COVID Ahora la iglesia Tiene un pánico Y un tormento Que se lo está Atrapasando A los impíos Tienen una desesperación Como que el Dios Que le sirven A un muñeco Cuidado Si ustedes Los que creen Que el COVID Lo mandó al diablo El COVID fue autorizado Por el Dios Que te llamó Por el Dios Que te sacó De la calle Y él es tan poderoso Que cuando el de la orden Esto va a parar Pero si él no da la orden Yo no sé Los que son nativos De aquí de San Cristóbal Cuando una muchacha Profetizó Que iba a haber Un terremoto Luego de la muerte De Gigi Ablo ¿Usted escuchó eso? Y que iban a haber Varias réplicas Cuando ella habló Y puso señales Y día Todo el mundo Empezó a perseguirla Porque los profetas De ahora Para ellos sentirse bien Ellos quieren que Dios Cumpla la palabra Que ellos dijeron Y al revés El profeta verdadero Cuando Dios le da una palabra Lo que hace es que se mete Para que Dios tenga misericordia Pero los de ahora Quieren ser llamados profetas Y ellos quieren Que Dios derribe una ciudad Que la tierra tiembre Lleguen terremotos Y se mueran miles de niños Para que lo llamen profetas El verdadero Se mete con Dios Como Abraham Y le dice Si hay 50 Justo ahí Tú no tienes el juicio Mi alma adora al Cristo Que vive Y esta muchacha Profetizó Yo recuerdo Que mis hijos Adolescentes Estaban en la escuela Del liceo de Villa Fundación Y cuando tembló la tierra La primera vez No pasó nada La Biblia dice Que Dios va a mover La tierra como ebrio La va a sacudir Pero en la segunda réplica El liceo de Villa Fundación Se cuartió En casi todas las aulas Cuando chuchamos Que me dicen esto Unos motoristas Yo descendí corriendo A donde estaban mis hijos Aleluya Como la tierra No se acabó El mundo Empezaron a decir Que todo lo que ella dijo Era falso Porque el pueblo Lo que estaba esperando Era que de verdad Que Dios le pase el rolo A toda la humanidad Y que desaparezca el mundo Todavía el pueblo No sabe Que cuando el pueblo De Dios se une Y se mete con Dios Dios puede detener un juicio Dios puede detener un juicio Porque Él es todopoderoso Lento para la ira Y grande en misericordia Alabado sea el Señor Empezaron a decir A cuestionar Y yo recuerdo Y yo recuerdo Que de aquí de San Cristóbal Muchos predicadores Y pastores Se estaban yendo Para una loma En Cambita Y algunos para Jamey Y una predicadora Conocida Me llama por teléfono Y me dice Belsa Recoge a estos muchachos Y vámonos para la montaña Me empezó Me empezó A mencionar gente Fulano llevó hasta rojo Fulanito ya está allá arriba Aquel del barrio Puerto Rico Se llevó un camión Con un grupo de gente Llevó a bichuelas Huevos Se fueron Están en el monte de Cambita En mi alma Dora el Cristo que vive Y yo le dije Hermanita Yo creo que cuando hay problemas Cuando Dios más me necesita Apréndete esto Y atrapa esta palabra Si Dios te tiene en agenda Aunque te quite Y si Dios no te tiene en agenda Aunque te ponga Si tú estás en la lista Para morirte con el COVID Aunque te quite Y si tú no estás en la lista Aunque te pongas Lo que hay que estar agarrado De Dios La iglesia tiene más miedo Que el impío La iglesia tiene más miedo Que el impío Yo conozco Más de 50 pastores Que todavía no han abierto La iglesia Desde que empezó la pandemia Para el miedo Que le dé el COVID Mi alma adora al Señor Y hay otro Que le ha dado como quiera Pero sabe lo bueno de esto Que hubieron gente Que estaban fríos Otro descarriado Y algunos por descarriarse Y cuando se metió la pandemia Los que estaban fríos Sacaron el megáfono Que los tenían debajo de la cama Y dice Acuántate Dios me necesita Este pleito está recio Está para guerrero Tengo que salir Tengo que salir de donde estoy De la cueva La gente se está Encondiendo Pero el que de Dios Va para adelante Por eso hubieron gente Por eso hubieron gente Que crecieron espiritualmente Que la deje cerrada Que Dios Aquí nadie es indispensable Dios lo va a hacer como quiera Esto es para lear Dios lo va a hacer como quiera Dile Dios lo va a hacer como quiera Y ojalá que sea contigo No lo deje que muera Pusieron orilla alante Demela ahora Demela ahora No por mí Sino porque el pueblo De que da las seis Le entra taquicardia Le entra taquicardia Yo estaba en San Francisco Predicando Cuando estaba el otro horario Y se me tiró un policía allá Y cuando llegó la policía allá Y esto es para gloria de Dios Que te lo cuento Cuando llegó el policía Él fue como quiera Dame golpe Me hizo en el hombro Cállate Me fueron a buscar Donde yo estaba Y me dijeron Que había una mujer Aquí haciendo bulla Deja tu bulla Le digo ¿En qué estoy violando la ley? Me dice Deja tu bulla Yo no sé si usted vio el video Te dije Que deja tu bulla El hombre Nos contó Que él no estaba ni de servicio Ni estaba uniformado Tiene un colmadón Y estaba ahí bebiendo Y me dice Fue uno de los líderes De la iglesia católica Y me dijo Que usted estaba aquí Haciendo bulla Que había que sacarla Del parque Y yo vine Cállate la boca Y le digo ¿En qué violé la ley? Número uno La constitución De nuestro país Enseña que nosotros Tenemos libertad de culto Eso es número uno Mi alma adora al Cristo Que vive Número dos El presidente Dio libertad de culto Para que demos culto Tres veces al día Ahora dígame Que estoy violando la ley No es horario De toque de queda Me dice La maquerilla ¿Dónde está? Ahí perdí el pleito Porque casi nadie la tenía Digo Espérate Que esto no es lo loco Tiene razón Faltan algunos ¿Qué hacemos? Si no es la hora Del toque de queda Ellos están distanciados El caso es que Lo que él hizo Provocó Que hasta los impíos Salieran de la casa Y no había amigos En la campaña Se necesitaba gente Empezaron a salir Del eco Me boceaban sierva No entreguen Que esa gente Estaban aquí En estos días Con una fiesta de palo Ah pero si el diablo No tiene miedo La iglesia No puede tener miedo Seguir predicando Aleluya Le digo No es toque de queda Si usted quiere Recójame los hermanos Que yo voy a predicar Tú el que no tenga Macarilla Oríllemelo Pero déjeme el pleito Con lo que tiene Macarilla aquí Que vamos a predicar Y empieza a revoltearse Se lo llevan unos hermanos Para allá Yo sigo predicando Habían unos hermanos Con los brazos cruzados Con los pies cruzados Pullando el teléfono Chateando Y cuando llegó La policía Se incorporaron Dijeron Aguántate Tengo que adorar O me llevan preso Es que Dios va llamando Atención Tenga que provocar Lo que tenga que provocar Porque hay gente Que él va a tener Que despertarlo Aleluya Cuando sigo predicando Volvió para donde yo estaba Observa el video Cuando llega donde yo estoy Me dice llorando Yo no quiero suspender El culto Dios es dueño De este pueblo Y Dios es que sabe Cuando lo suspenden Le digo ¿Qué hacemos? Me dice Ore por mí Después usted sigue Mi alma adora al Cristo Que vive y que liberta Digo Pues venga Vamos a orar por usted Me dice Sí que voy de servicio Alabado sea el Señor Y le secretaron al oído Usted sabía Que usted está borracho Aquí no se sabe Cuál de los dos Está más preso Porque usted es uniformado No puede venir borracho Hacele bulla a nadie Mi alma adora Al Cristo que vive Digo Usted está preso Casi comando Y se oró por mí Que hubiera mucha gente Que me vieron Digo ¿Y qué hago con el culto? Me dice Siga que yo le voy a poner Policía aquí Para que nadie lo perturbe Mi alma adora Al Cristo que vive Y que liberta No lo dejes que muera Su nombre Dale aplauso Papá Dios Ponte sobre tu pie Uriah no sabía Nada de guerra Pero al ponerlo al frente Y dejarlo solo Provocaron su muerte Hay gente que no Lo podemos abandonar Porque si lo abandonamos Mueren Gente que depende De tus rodillas Que depende De tu oración Que depende De lo que tú portas Aleluya Y que mientras Ellos Aleluya Tú te mantengas Orando por ellos Ellos se van A mantener de pie Padre Gracias Yo quiero que ustedes Gracias a Dios Conmigo en este día Acéptate al Señor Ya mami Dios te bendiga Quiero ver si hay vidas Que todavía no hayan Acertado al Señor Que estén en medio nuestro Quiero ver una mano Levantada De un vecino Alguno que esté apartado Alguien que quiera Aceptar al Señor Observe a su derecha A su izquierda A ver si hay una vida Que quiera aceptar A Cristo en este día De aceptarte al Señor Vecina